Hola que tal amigos Espero que estén muy bien Que tengan un excelente día Esta vez pues vamos a jugar amigos Nueve lineas, vamos a ver que tal nos va Esperemos que bien Muchas gracias por todo el apoyo amigos Y espero disfruten el video amigos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video